Bueno, y después nos cerramos, este es un tema 100% romántico, producido bajo la marca Olimpo Estudios. Les presentamos a Jeremy, Chris Morales, Patrick José, y Michael Sato. Mi niña hermosa, mi chica amada, en ti encontré todo lo que yo buscaba, llegaste en el momento que más no me encontraba, yo solo me salto y no te cambio por nada, siempre estaré contigo, siempre seré tu abrigo, y en todo momento yo estaré tu amigo, en este amor sincero de nuestro destino. Me voy a llegar delante y estaré en la que ofendido, hoy en la 10, 4, 2, 5 de la noche moro, y no te cambio por la plata ni el oro, por ir a gustarte lo que sea de coro, siempre te cuidaré porque tú eres mi tesoro, quiero escribirte miles de canciones, y para más te tengo miles de razones, lo que es de todo, cuando te conocí, y si algún día te mando a hacer que hacer sin ti. Quiero una vida completa contigo, cuando sientas frío te daré abrigo, en momentos de tristeza, detrás de fortaleza, de lo que salta a Dios, por ser tú mi princesa. Quiero una vida completa contigo, cuando sientas frío te daré abrigo, en momentos de tristeza, detrás de fortaleza, de lo que salta a Dios, por ser tú mi princesa. Desde el primer momento en que me vi, supe que eras para mí, y yo te confieso que estoy mal y no quiero dejarte ir, cuando te estás no me hace falta nada, tú eres mi chica amada, la que siempre soñé, tú dices la oficina. Ya que lo adiós que te guarde todo momento, mi hombre me fascina sentir mi pensamiento, y yo me tremo a ti, al cien por ciento, porque esto eres la reina de mi universo, y explicarte todo lo que sentía. Tú eres el motivo de mi alegría, y también te conozco a mis melodías, por la que te quiero enamorar día a día. Tú eres el motivo de mi alegría, y también te conozco a mis melodías, por ser tú mi princesa. Tú eres el motivo de mi alegría, y también te conozco a mis melodías, por ser tú mi princesa. Quiero una vida completa contigo, cuando sientas frío te daré abrigo, en momentos de tristeza, detrás de fortaleza, de lo que salta a Dios, por ser tú mi princesa. Mi princesa, completa contigo, cuando sientas frío te daré abrigo, en momentos de tristeza, detrás de fortaleza, de lo que salta a Dios, por ser tú mi princesa. Y este es, ella es el mismo, tu delito, cantando desde el fondo de mi corazón, directamente para ti. Ya, Olivo Estudios, Elías Peña, en la pista, desde El Salvador. Y esto es, otro nivel, Olivo Estudios, desde El Salvador. María José, Cris Morales, Jeremy, Miguel. Un gusto, Olivo Estudios, para servirles, pueden buscarlos en las redes sociales como Olivo Estudios, estamos para sus eventos, para sus fiestas. Y obviamente un gusto, regalos y un aplauso a ustedes, por estarnos apuntando.